Supercosmos Tanto esperé a que llegaras Feliz me siento por tu llegada Tal vez se cumplen los deseos Viviendo a solas en su momento Tanto esperé a que llegaras Es el destino que Dios me puso Contigo veo la primavera Que nunca alguien me hizo ver Tu mirada me enamora Me llena el alma Con tu sonrisa Eres la paz de mis tristezas Es tan perfecto Estar contigo Eres mi luna, eres mi estrella Eres mi sol, mi universo Tanto exagero porque soy feliz Eres mi sueño y mis mañanas Día a día al despertar Soy tan feliz Soy tan feliz todo gracias a ti Y el saludo para Matías García Día García Cerco de los hermanos García Tanto esperé aunque llegaras Feliz me siento por tu llegada Tal vez se cumplen los deseos Viviendo a solas en su momento Tanto esperé aunque llegaras Es el destino que Dios me puso Contigo veo la primavera Que nunca alguien me hizo ver Tu mirada me enamora Me llena el alma con tu sonrisa Eres la paz de mis tristezas Es tan perfecto estar contigo Eres mi luna, eres mi estrella Eres mi sol, mi universo Tanto exagero porque soy feliz Eres mi sueño y mis mañanas Día a día al despertar Soy tan feliz todo gracias a ti Música 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 Música